Continúa la cuenta regresiva rumbo al 7D y ahora la lupa que estaba puesta en Canal 3, en el grupo Clarín, viró esta apuesta sobre Telefe. Al respecto se refirió el titular de la AFCA, Martín Sabatella, y dijo que Telefe pertenece a Telefónica de España y no a Telefónica de Argentina. Bueno, a ver, lo que hace Clarín es generar una cantidad de relatos o de temas que son tan falsos, desvirtuar las cosas, y en ese sentido esta semana entramos con esa cuestión de Telefe donde dicen que nosotros dijimos lo que no dijimos. Para que quede claro, Telefónica de España y Telefónica de Argentina son dos empresas por las cuales Telefónica de España es la propietaria de los capitales de Telefe, pero Telefe no tiene vínculos societarios con Telefónica de Argentina. Telefónica de España es la propietaria de los capitales de Telefe, 100% español, no están eximidos de la cuota del mercado porque se han constituido previamente a la promulgación de la ley de bienes culturales. Y en relación a servicios públicos, en relación a la incompatibilidad con una empresa en la Argentina, Telefónica de Argentina no tiene vínculos con Telefe, no tiene vínculos societarios, no tiene... son razones sociales distintas, ninguna es que cumple el rol de controlada ni controlante de la otra, por lo tanto no hay vínculo societario entre ellas, entre Telefónica de Argentina y Telefe. Todos los grupos tienen que adecuarse, el grupo Villa Manzano tiene una participación en la empresa distribuidora de energía, no pueden tener más del 10% de participación. Bueno, hay que constatar cuál es el porcentaje de participación que tienen, y si se excede en el porcentaje de participación que está permitido, tienen que adecuarse, como todo el mundo, porque la ley es para todos, nadie puede creer cositas, y tienen que cumplir la ley todos, y eso es lo que está haciendo el AFSCA, y eso es lo que estoy haciendo yo, por mandato explícito de parte de la Presidenta, que me dijo hacer cumplir la ley sin privilégio en la infección de finales.